hola qué tal estamos en la que estamos en el nada nada como lo llevas laura hola qué tal nada aquí estoy esperando esperando a ver que me preguntas que no tengo ni puta idea que guay ostras qué presión ostras colega pues estamos en el 55 de sin bandera radio con endora y sus vicios que acaban de publicar un pedazo de segundo lp una puta maravilla de sonido de lp y de todo son mis normas que cómo lo lleváis qué tal ahora bueno contar que en la banda son cuatro vale son laura a la voz aaron fecal a la guitarra mar a la batería y sergio bondage al sintetizador y es una banda nacida en barcelona corrígeme si me equivoco en 2016 es que no me acuerdo puede ser que sea no me acuerdo llevo muy mal el tema de las fechas de hecho para mí llevaríamos dos años y creo que ya llevamos como siete no sé una cosa así ha pasado volando a que vos hay tío entonces eso es que la vida lo estáis haciendo bien parece ser eso dicen claro porque vosotros lo que practicáis más o menos y según vosotros en vuestra descripción de pan camp es punk ninfo romántico tras garage dark menstrual de barcelona de definir cosas sin definirlas definiendo las con otras palabras porque el rollo de las etiquetas es un poco complicado de decir que hago ahora mismo que haces no sé hago lo que me da la gana qué nombre tiene eso punk pero dentro del punto hay tantas cosas que es una manera pues muy agradecida porque lo hayas llamado punk menstrual la verdad muchas gracias sabes no se hablaba de esto y ya se está hablando claro que sí yo os podría referenciar con varias corrientes pero me parece que la verdad que las comparaciones son odiosas así que cuéntame laura quién es en dora bueno en dora el en dora el personaje digamos es un personaje es un personaje que no soy yo que es un personaje que me gustaba a mí mucho cuando era pequeña que es la madre d de samantha de embrujada ajá es la madre con el pelo naranja con la sombra azul y que venía un poco a boicotear la familia porque no sé si conoces en la serie embrujada que es una serie de los años 60 americana creo que sí creo que sí la que movía la navales y la de tirirí vale y entonces a mí yo creo yo era pequeña y decía pero cómo puede ser que esta tía teniendo estos superpoderes que era ser ama de casa y encima tenía un puto marido que le decía no quiero que seas bruja no quieres que utilice los poderes y entonces me encantaba en dora porque aparecía siempre para joder la estabilidad familiar sabes y para luchar un poco con eso y no sé fue un personaje que a mí me marcó mucho como se puede ver que es que no sé no sé me encantaba me encantaba como vestía como se maquillaba como se comportaba y rebelde que guay pues hace ayer mismo leía un artículo sobre lo que nos ha influenciado las princesas disney y había una réplica que decían vale a las niñas nos han influenciado en las princesas disney pero también las villanas entonces yo también me cogí de todas las villanas de úrsula de disney de maléfica de todas estas entonces me parece súper guay esta aportación que estás haciendo las villanas más que las princesas las villanas son las brujas claro bueno lo que sea así brujas los dracos las vampiras todo esto las que no necesitaban que la salvaran ya ya lo hacían ellas solas claro que sí y como bien pequeña de bien pequeña ya y las tripas que llevaban pantalones a ver dios en un poco mayor y entonces se veía mucha película de blanco y negro claro así entonces me encantaban las tías que van pantalones pantalones qué fuerte solo ya en en físicamente en la vida saluda catherine pero tías así que eran greta gárbar se salían un poco del rol que parecía que era el corriente claro y tú se lo pusiste pues a tu grupo claro que sí en hora que lo puse también porque veníamos un poco queríamos boicotear un poco eso por las cosas que no nos gustan claro claro porque entiendo que esos vicios son todo lo que vosotros le habéis dado a posteriori no sí sí son como nuestros vicios nuestras nuestras inquietudes son guay salió un poco el nombre así un poco rai dijimos pues ahí pues os ha quedado muy bien la verdad está bastante chulo pero cómo surge la idea de montar una banda de punk menstrual en este caso porque menstrual me parece una definición bastante guay bastante transparente con letras feministas sí pero es muy guay es que qué íbamos a hacer es el punto un mensual surgió después porque nosotros cuando montamos el grupo es un poco clásico esto que voy a decir pero no teníamos ninguna pretensión ni bueno de hecho tampoco hemos llegado a ningún sitio sabes pero que todos queramos amigos pues éramos unos colegas lo típico hablando vamos a matar un grupo y en ese momento queríamos hacer algo oscuro porque estábamos un poco en una fase un poco oscura de la vida es una mierda de todas estas cosas y decidimos montar un grupo yo no había ni cantado en la vida yo vengo de bailar yo 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 bailaba y cosía hacía ropa hacía serigrafía fotógrafa pero cantar en la vida pero dije bueno sí me apetece montar un grupo y todos en él todos los que estábamos en el grupo sí que tenían bandas pero de repente fue como que me senté en la silla que quedó libre que era la de cantar porque todos decidieron cambiar el rol pues aaron era batería y decidió que quería hacer guitarra mar era bajista y decidió que quería aprender a tocar la batería y sergio es cantante de una banda de electrónica y entonces dijo que no que él quería tocar los teclados y yo me quedé un poco en plan perdón yo tengo que cantar te ha tocado compi me tocó me tocó así porque yo os decía no yo con un con un síntese a que yo de hacer así y me tocó cantar y la primera canción cuando yo me planteé que de qué quería hablar si la primera canción fue menstruando vale la primera canción el primer tema que me salió un poco que hablase un poco de esa oscuridad que tenemos que que vivimos las mujeres cuando estamos menstruando efectivamente claro y ahí ya salió lo del punto mensual que bueno y tú personalmente cómo has ido cultivando ese personaje barra esa voz porque tú tu voz es bastante característica dentro del sonido de la banda o sea está bastante yo lo que he escuchado yo lo veo bastante trabajado es como un personaje no un alter ego no que está hablando y que tiene una capacidad por sí misma de de abarcar todo el sonido entonces tú cómo te has trabajado esto fue así te salió la primera vez o te lo has ido trabajando a ver yo he bailado muchos años entonces bailar me ha dado tablas eso está claro ya a mí no me dio vergüenza por ejemplo el primer la primera vez que cantamos no me dio vergüenza entonces y me enfrentaba a un reto que era hablar que era algo que yo no quería hacer que no me gusta hacer realmente hablar en directo porque yo pues bailaba pero no tenía que hablar entonces es es para mí es mucho más difícil bailar pero para pero para mí en ese momento emocionalmente era complicado mostrar mi voz y enfrentarme a eso y todo pero yo que se me salió un solo nombre no me trabajé la voz sí que me escuché me intenté escuchar bastante e intenté corregir cosas que no que no me gustaban pero bajo mi bajo mi sonoridad o sea tampoco he hablado con nadie que sea cantante ni me ha dicho tienes que hacerlo así o tienes que hacerlo así pensé pues esto es lo que hay no no me comí mucho la cabeza con estas cosas bueno pues pues felicidades creo que lo que más me me dio seguridad es que lo que estaba cantando lo estaba sintiendo muy fuerte y entonces lo llevas a partir de ahí lo defiendo lo defiendo como yo puedo y luego en algún momento tenido un poco de complejo de de que yo hago menos vale porque me parece que tocar un instrumento es mucho más difícil vale sabes vale pero tú compone ya pero sabes que yo decía buenos que me ha tocado algo que me está saliendo fácil y digo tengo que esforzarme mucho en que lo que haga supere no supere pero esté igual al esfuerzo de mar que hizo mar de de empezar a tocar un instrumento nuevo claro 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 te entiendo perfectamente síndrome de la impostora no hay en la voz más o menos bueno yo creo que todas tenemos no es algo que le ocurra mucho a los tíos si es algo que tendríamos que aprender efectivamente porque pero sí 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 pues todas mis felicitaciones y toda mi admiración si te ha salido de repente y has seguido continuándolo porque creo que tenéis un sonido bastante fiel a vosotros mismos en toda la discografía bueno de esto ya hablaremos más adelante creo que soy muy fieles y estáis bastante bastante guay como he mencionado en febrero publicasteis vuestro segundo lp son mis normas con muy buena acogida en bandcamp como lo estáis viviendo vosotras ahora mismo no aguateis ahora en junio que estamos ya bueno yo me fue como un poco descanso ya sacar el segundo porque ha costado mucho ha costado mucho por diferentes diferentes problemas bueno la pandemia cosas y eran hay temas que a lo mejor tenían tres años y yo estaba ya harta digo esto tiene que salir ya porque ya estoy en otra onda nosotras vamos muy rápido de repente aunque hay temas que yo me siento muy profundos como por ejemplo salir al exterior que es un tema que yo escribí en un momento muy jodido de mi vida y que me define bastante de cómo soy yo que me gusta mi casa y encerrarme y tal pero ahora no estoy en una fase tan tan oscura ni tan hacia adentro ahora estoy más hacia afuera entonces bueno tómalo como reminder de una etapa de tu vida y sí y por eso hemos por ejemplo acabamos el disco con amores es una canción mucho más divertida y mucho más explosiva y mucho más de 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 positiva positiva porque era un poco que yo necesitaba liberar el peso y aún así hay gente que me ha dicho ostras este disco es más oscuro que el anterior y digo joder yo no sé yo no quería que fuese así pero cada una ya sabes que va que pensamos y sentimos como nos está la gana claro que sí y son mis normas este disco está editado por varios sellos como por ejemplo úter cine el local frontal distribución y rinsic discac contadme cómo os lo habéis montado como os lo habéis montado en toda la composición la producción quien se carga bueno de quien se encarga de las letras que me ha dicho que te encargas tú los arreglos como el tema del management o sea lo haces todos vosotros verdad estoy auto todo 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 eso es lo que quería que me contestamos lo hacemos o sea nosotros lo hacemos todo la música por ejemplo gran parte de la creación musical es aaron por eso yo quería que hoy estuviera aquí pero bueno no porque es el sonido es de esas guitarras incluso la componen las baterías y todo es muy a la música es enviaron así que nosotros vivimos juntos y muchas veces conectamos mucho en yo tengo esta letra y él tiene una una música que tenía y de repente pum encajan sabes encajan otras veces yo le he dicho pues no me gusta necesito una música más 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 funky o más oscura pero nosotros funcionamos así en plan a veces hemos hecho temas en conjunto a veces él ha aportado una letra porque porque tenía una música que le encajaba mucho con un tipo de letra claro que necesitaba por ejemplo en este disco la letra es de él como se llama la del tren no me acuerdo la de nos come la cabeza es un sonido que él escuchaba en el tren él veraneaba en canet y jugaba mucho cerca de las vías y es el sonido del tren que en su cabeza había canciones cuando pasaba el tren entonces él quería hacer esta canción y quería ponerle la letra claro muy bien entre los dos pero la puso o sea que toda la esencia de la canción es es de él y el mío es muy él y luego todo lo que es grabar el disco lo hemos grabado nosotros en un estudio de un amigo, de Satan Tony Studio, que no nos cobra nada, que no sé del espacio y que luego encima se dedica a ir con Aarón y con Sergio a veces a lo que es arreglarlo y ponerlo en su sitio y esto son horas de tiempo libre hoy tengo libre una hora y luego está todo el tema de la promoción del management, todo el tema porque vosotros dais una jarta de conciertos ¿cómo lo lleváis todo esto? ¿quién se encarga de hablar con todas las salas las redes sociales? ¡Dilo bien alto! ¡Yo! Es que cuidado con el tema, esto es un temazo también, no tienes verdad no vives no, sí que vivo a ver, ahora mira ahora nos vi hace un tiempo que estamos súper tranquilos ahora tenemos muy pocos conciertos y estoy hasta como en otros momentos lo he vivido peor en plan nos estamos viviendo pero ahora digo bueno, mira ya es lo que hay ¿sabes? y lo estoy viviendo como con tranquilidad estoy pensando ahora si hacer un videoclip porque los videoclips por ejemplo también nos los hacemos nosotros anda, ya me has jodido una pregunta ah, bueno te he jodido creo que es broma también estoy como pensando en más que el tema audiovisual también le metéis vosotros o sea, todo lo es rodar editar llamar a gente bla 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 que fuerte colega que fuerte es que nos lo hacemos todo las camisetas las estampamos nosotros las chapas las hacemos nosotros el diseño del primer disco lo hizo Mar y el segundo ha colaborado Mar pero con un collage de una amiga pero todo lo hacemos nosotros todo todo luego tengo que agradecer mucho en este segundo disco OuterCine que ha buscado los sellos muy bien un saludo Maricho se han cargado Maricho de OuterCine se han cargado de buscar los sellos que han querido colaborar que no ha sido mucho pero bueno ha sido suficiente bueno para poder ya los tienes ahí sí, sí están bastante bien vale y la gira el año pasado estuvisteis en Polonia tenéis pensado salir al extranjero y tenéis algunas fechas que podamos apuntar a día de hoy para ir a veros próximamente pues mira justo ayer hablaba con otro festival de Polonia estoy estamos mirando a ver si podemos ir porque aún no aún no nos pueden pagar mucho y claro Polonia está un poco lejos está un poco más allá el avión y todas estas cosas y estoy un poco hablando pero ahora tenemos un festival creo que en las fiestas de Sanz tocamos el día 31 y hasta el 31 no tenemos nada y luego tocamos en un festival de Murcia que bien en Ruidismos creo que es en octubre pasa a veces que a veces mi Aarón están más bandas y a veces coinciden muchas fechas ya ya pues que se van solapando y precisamente Aarón ahora tiene muchos conciertos y en octubre se va de gira con otra banda y hay muchas cosas que no que tenemos que decir que no también en Barcelona hemos tocado muchísimo y a mí me gustaría descansar un poco de la ciudad porque si no la gente se aburre un poco de claro tenemos un concierto para noviembre que me hace mucha ilusión que es con Alma Eclipse y sin bragas oh que bueno que bueno en meteoro pero claro estamos hablando de octubre bueno no perdona noviembre no pasa nada nada lo tienes ahí ya estás preparándote para salir al escenario en 0,3 ya verás estuvisteis hace poco en Estraperlo con Putilatex si que tal fue muy guay muy guay me encantó ya conocía a ella la había conocido bueno a ellos los había conocido una vez en un backstage con en en el Salamandra cuando tocaron con Tim Bragas y y la verdad es que nos caímos ya nos conocíamos un poco por redes y tal pero nos caímos súper bien y son súper majos súper y bueno una noche muy guay la de Estraperlo porque aparte la peña de Estraperlo es súper maja te trata súper bien la nevera llena de cerveza muy bien se llevan a cenar vamos un lujo muy bien un lujo un saludo Pérez claro que sí muy bien ahí dándolo todo muy bien sí 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 ya le entrevistamos aquí en Sin Mandera Radio también y es más majo que las pesetas tú verás tenéis dos LPs un split de 2018 y una sesión de ensayo llamada Snippet Garage de 2016 en toda esta discografía habéis sido fieles a vuestro sonido como he dicho antes y a vuestro discurso hay en Barcelona hoy una buena escena musical do it yourself donde moveros es decir hay una fuerte base de medios de comunicación de salas de festivales donde cohabitar y subsistir con vuestro synth punk feminista y contestatario ¿cómo lo lleva Barcelona? ¿cómo lo lleva Cataluña con todo esto? a ver yo creo que en Barcelona hay mucho movimiento habrá opiniones para todo porque yo digo oigo mucho que Barcelona es una mierda tal y cual pero yo veo yo personalmente veo mucho movimiento también yo soy una persona muy poco ambiciosa que estoy contenta de tocar en Meteoro de por vida porque Meteoro es mi casa y adoro esa sala y cuando si algún día desaparece pues será un día muy triste para la escena de Barcelona porque todo lo mejor se cuece Meteoro aunque sea una salita muy pequeña pero es una maravilla y luego hay el problema de las salas es que tienes que pagar para tocar y entonces esto a veces es un poco complicado de gestionar y luego que ahora están ocupadísimas y claro tienes que planear cosas con meses y meses y meses de antelación y a mí eso me cuesta mucho porque yo soy más de vivir al día porque vete a saber en noviembre pero ahora en Barcelona hay que estar ahí con la agenda a tope porque enseguida claro y pero también los demás la tienen entonces o nos solapamos que aquí hay pues hay peña que monta conciertos y de repente como se junten con alguien como el MDA o otro futuro o colectivos como como se junte ese día que haya algo con alguien así está jodido porque tampoco hay tanto público como para que vaya a todos sitios esa es buena lo del público claro así que hay hay público aquí yo creo aparte hay una de gente joven sí pero de jóvenes pero que están haciendo unas cosas brutales buena cosa o sea la escena punk en Barcelona de gente joven como ves en plan estas generaciones Z estas generaciones de cristal punkis los a mí me encantan a mí me encantan yo las amo sobre todo a ellas las amo y siempre que puedo voy a verlas y todo les hago fotos y todo porque las amo porque son divertidas claro son unas tipas libres son unas que no tienen ningún ningún tipo de pudor ni nada y aparte a mí me generan mucha le han dado mucho color a un punk que era un poco aburrido estéticamente a mí me gusta mucho la estética yo disfruto de ir a ver un concierto y que no solo me guste la música sino que que me aporte más cosas y creo que estaba un poco como un poco gris como que la gente cuidaba muy poco la imagen ¿no? y yo recuerdo que cuando empecé a claro yo empecé a ponerme pues lucazos coño lo que me tenía que poner y la gente decía uy que bien ¿no? verte así y yo pensaba pues es que tendría que ser lo normal y con esa gente joven que aparece ahora o que ha aparecido hace dos años porque han salido como de repente era todo el mundo tenía 18 10 ¿sabes? llevan unos looks y se hacen unos maquillajes y montan unos paraos y todo que me parece a mí me bueno yo estoy encantada estoy encantada con ella que vuelva el maquillaje a nuestras vidas el maquillaje ochentero que vuelva por favor a estos escenarios que lo necesitamos en Barcelona ha vuelto bien Barcelona ha vuelto vale guay en Bilbao vendrá seguro dale un poco de tiempo pero vendrá seguro eso ya te lo digo aquí hay bandas como en las lolas la gasponte claro tetas frías que ahora lo están petando mucho pero las lolas cierto esas buenísimas buenísimas en Tenerife tenemos aquelarre en Madrid tenemos otro tipo de punk pero en las pavikenemy que están bastante bien sí 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 se está mascando se está mascando y eso que dicen de que el punk ha muerto que el rock ha muerto no sé qué decían por ahí bueno bueno eso lo dirás tú claro que sí de Lucy también me gusta las Lucy que son de Madrid también son buenísimas con un directo muy chulo ¿sabes? y con una estética muy guay y yo es que las amo a todas de verdad que bien las amo a todas que guay vale tú me acabas de avisar que nos quedan 10 minutos así que nada si se nos ha pasado muy rapidísimo esto qué fuerte me parece esto cada vez madre mía qué fuerte vale te digo el primer disco o sea del primer single del disco Soy Mis Normas esto es lo que te hablaba del videoclip habéis hecho el videoclip y vosotros os encargué de todo el trabajo audiovisual me gustaría también preguntarte voy a hilar con lo que estábamos hablando la estética para ti es súper importante entiendo o sea qué significa la estética para ti en cada uno de tus conciertos me la acabo de sacar de la manga por lo que estábamos sacando creo que es una pregunta muy importante dime que a mí me gusta todo lo estético o sea yo desde muy pequeña amo la fotografía guay y todo lo que sea estético el cine a ver evidentemente que haya como un un mensaje detrás o que haya que haya algo no hace falta que sea político que me transmita algo no solo que sea da igual eso es me gusta mucho la estética soy muy estética todo todo a mi alrededor tiene que ser estético de una manera u otra no sé por qué la estética y entonces a mí me preocupa mucho eso me preocupa me cuido mucho cuando cuando hacemos un directo cuido que sean cosas que incluso pienso en las fotos sabes iba a ser he ido aprendiendo pues que las arrugas no sientan bien las arrugas de los tejidos que se arrugan mucho o he aprendido cosas que reflejan demasiado a lo mejor con un flash va a quedar incluso pienso en eso en las fotos que nos pueden hacer es lógico claro es que es muy lógico es que viene con la persona humana pensar en la estética claro y que sea llamativo y que sobre todo a mí me gusta dar show me gusta me gusta que la gente se entretenga con el show con con lo que está viendo aparte de lo que está escuchando nosotros a veces nos enfrentamos con públicos que no que no nos conocen entonces claro es muy difícil si aunque tú escuches un tema pero si las estás viendo o escuchando por primera vez que conectes a lo mejor del todo sabes entonces no sé me gusta me gusta dar el show que a mí me gustaría ver efectivamente claro que para eso tenéis que aprovechar que estáis encima de un escenario claro hay que aprovecharlo hasta el último resquicio yo creo me gustan mucho las chicas las chicas delante eso me encanta de Endora que siempre hay chicas delante que bien que bien y cada vez más ¿no? bueno esa frase también apesta un poco lo de cada vez hay más chicas no, no, no siempre estuvimos ahí compañeros siempre estamos ahí pero siempre estamos ahí porque evidentemente siempre hemos estado de público pero me gusta que estén delante o sea me gusta que estén delante y que se o sea eso me transmite que están o sea que están seguras para estar en el concierto nuestro y que están que 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 les gusta y que que les apetece estar delante y eso a mí es lo que más me puede gustar yo que me alegro claro que sí normal claro que sí háblame del tema falsedad ¿por qué esta idea? ¿por qué este concepto en medio del disco? y por otro lado me parece súper curioso que hayáis puesto el tema vecino justo antes de amores o sea me parece como el yin y el yang y creo que vale ya te digo o sea yo hago preguntas muy largas y luego ya las desarrollamos y dime por favor que mi paciencia se consume es un guiño escorbuto por favor no no, no lo es ¡qué fuerte! te lo han dicho más veces te lo han dicho más alguien en alguna crítica ha escuchado algo de escorbuto con esta canción pero no 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 pues habéis hecho como a mí me ha dado una hostia yo soy muy fan y fui muy fan de escorbuto vale y me ha dado una hostia en la cara digo hola chaval y te lo quería preguntar si lo habéis hecho a mí me encanta escorbuto pero no es un niño escorbuto ni nada ¡qué fuerte! ¡hostia! bueno ves Joshua y tú porque creo que esa canción es Cerebros Destruidos y creo que la escribió él y creo o sea habéis tenido una conexión brutal me parece maravilloso claro que sí y ¿qué criterio habéis utilizado para colocar las canciones dentro del disco? pues nos sentamos Aaron y yo y lo escuchamos entero bastantes veces y yo sabía que quería abrir con salir al exterior porque aparte de que era el tema más antiguo que había escrito es un tema que es muy íntimo este disco es muy íntimo mío es muy íntimo de mis oscuridades es muy íntimo y quería eso quería empezar sabía muy claro que querías empezar con salir al exterior y que son mis normas estuviera en la cara y que fuera como el tema ahora no me acuerdo de todo el orden de los temas no te preocupes pero sí que quería que son mis normas estuviera como en medio porque son mis normas fue una canción que que la saqué por por un agobio que tenía por una situación que nos había dejado un poco mal y que necesitaba sacar esa esa canción y fue una canción un poco así importante a la hora de crearla bueno todas lo son a su manera pero lo de acabar el disco con tu vecino y amores es un poco porque son los últimos y para sacarle el peso de sabes como que fuera más divertido que fuera más que fuera un final como ay ya está de tanto puto drama sabes porque sí que hay mucha intensidad pues mi paciencia se consume pues habla un poco pues de cosas que pues eso que van más lentas este disco ha sido muy lento pero ha sido muy lento por cosas ajenas a nosotros y es que va un poco así de días de me cago en la puta que esto necesito que salga sabes anda bueno pues que bueno y el vecino el vecino también tiene su historia porque el vecino el vecino cuéntame esa historia rápidamente nos quedan menos de dos minutos pero yo creo quiero saber esa historia por dios que te marral era un puto vecino que tenía arriba del todo y que se quedó que es como el nieto de un vecino mío que se quedó atrapado en la pandemia y y se quedaba atrapado en el edificio en la pandemia y hablaba era hablaba un poco como hey blu blu sabes este tipo de hablar y estaba todo el día en la ventana hablando y claro yo en la pandemia estaba en mi terraza todo el día y me ponía de los nervios tenía un tono de voz que es que me me desquiciaba el cerebro y recuerdo perfectamente el día que desaparecieron y era como que maravilla quería matarlo quería matarlo es que está súper reflejado en esa canción porque es un tema real absoluto madre mía y con esto vamos terminando porque nos queda menos de un minuto y se va a cortar así que no quiero que eso pase madre mía muchísimas gracias Laura enhorabuena por el disco y todo el mundo a escucharlo y a ver vuestras redes sociales en Dora y sus vicios por favor hasta la próxima gracias venga muchas gracias hasta luego hasta luego y suscríbete